Y quería comenzar y me acordé, por eso me sonreía, con el final, que en realidad no es el final, pero son las últimas fotos que vi de un abrazo muy emocionado tuyo en esta presentación que has hecho de este documental en la Plaza de Belén. Y la verdad que ya se va a ir enterando la gente de que estamos hablando, pero esa imagen me resultó muy fuerte. Muy, muy fuerte. La verdad que apenas termina la proyección y por suerte existen los celulares hoy en día donde se puede registrar cada cosa y cada momento. Termina la proyección y Doña Rosa se levanta y me da ese abrazo tan fuerte y tan sentido. La verdad que ella es el motor y el pilar de este documental y fue tanta la entrega que fue emocionante poder abrazarla y en esa foto creo que se refleja como el final de este documental. Estamos hablando de arañitas y landeras, estamos hablando de una experiencia de vida casi más que de un documental. Sí, yo ya las extraño, te digo, ya tantas cosas que compartimos, que estuvimos juntas. La verdad que ver este tipo de mujeres empoderadas que trabajan en el textil, muchas veces en lugares tan alejados de la ciudad, de la capital, que las distancias son otras, la tecnología también, el hecho de comunicarse y ellas están ahí en su lugar, donde todos los días abren esta cooperativa para recibir al público en general, a la gente, a las escuelas, al visitante que pasa por Belén y los reciben tan amorosamente, como me recibieron a mí, al equipo técnico. La verdad que éramos parte de la familia, yo me estoy comunicando todo el día con ellas y como estoy yendo y viniendo mucho entre el Norte y Buenos Aires, lo que yo les digo, lo que necesiten allá, que cuenten conmigo, porque yo en becas hay muchas organizaciones que están trabajando con este grupo de mujeres, con el tema del cooperativismo, o sea que me siento una arañita más, una arañita integrante de este grupo. Y para ellas también fue un aprendizaje, porque surgen, en estas soledades, en estas inmensidades, en este casi desamparo, son mujeres, comienzan un proyecto cooperativo, o sea, son muchos puntos de aprendizaje que han tenido que superar. Muchísimos, yo tuve la oportunidad de entrevistarla la primera vez, creo que fue en el año 2008, 2009, que es ahí donde las conozco, a través de un programa que existía que se llamaba Prodernoa, del Ministerio de, bueno, era de Nación y bajaba a través de los Ministerios de Producción de las provincias. Ahí, a través de Mauricio Pagani, él me pone en contacto con ellas y yo las voy a filmar año 2008, 2009, creo que era el 2009, voy a grabarlas a ellas para un ciclo de Canal A, las partes del todo, donde Catamarca mostraba los hacedores culturales, copleros, fotógrafos, la verdad que registrar todo eso fue hermoso, y ahí llego a ellas, y ellas tenían otra casa que no era la propia, estaban ya organizadas, y ellas nacen a través de la crisis del 2001, son mujeres que no se quedaron paralizadas, y en estos lugares donde las mujeres son el sostén del hogar, son el sostén de la familia, y ellas comienzan haciendo bollitos, empanadas, para poder pasar esta crisis angustiante, es dar de comer a sus hijos, y bueno, y ahí empezaron a unirse, y se fortalecieron, y se organizaron como una cooperativa, lo que significa una cooperativa, sostenerla con los papeles, y hay como en todos lados, ¿no? O sea, roces, esto, pelea, como pasa en una empresa, en un laburo, lo que sea, en una familia misma, que se odian, que se aman, que se quieren, que pelean, y todo lo demás, pero ellas, a pesar de eso, continúan y tienen proyectos, yo participo, por ahí, en charlas de gente que viene de afuera, para asesorarlas, y ellas siguen con proyectos, yo creo que eso es lo que hace que ellas sigan adelante, y bueno, y tengan ilusiones de continuar, ahora tienen su gran proyecto, que es una escuela, que eso, por supuesto, lleva su gran tiempo, y todo lo demás, pero va a salir, ¿no? Va a salir a su tiempo, y tienen una cabeza tan fuerte como es Doña Rosa, que ella es la madre de todas, y es la que la sostiene a todas, ¿no? El cooperativismo en Catamarca casi que ha sido, en términos generales, no sé si es una mala palabra, pero un fracaso de uno y de otros, y nunca se ha podido llegar a buen término, en esto también han dado una lección. Totalmente. Vos sabés que yo registré con mi trabajo audiovisual hace años, mucho tiempo, trabajo de distintas cooperativas, donde muchos tenían grandes equipamientos y todo lo demás, y sin embargo fracasaron. ¿Qué será, no? Lo que tiene para que ellas puedan llegar a seguir continuando con este camino. Pero yo te digo, el que vaya, vos vas, cualquier persona, los que están viendo esto, llegan a ir a este lugar, tienen una magia, tienen un encanto, son tan serviciales, tan atentas al que va. Si vos vas a las 5 de la tarde, te van a invitar el mate cocido, la tortilla, y vas a escuchar las risas, y vas a ser parte de ese lugar. ¿Y cómo son las cosas, no? Porque casi todo el mundo las conoce, hasta en Buenos Aires yo que estaba haciendo la corrección de color y la corrección de sonido, uno de los chicos del estudio de la corrección de sonido, su novia fue a la cooperativa, porque viene todos los años una cátedra de diseño textil de la uva, a visitarlas. Entonces viene a visitarlas, ellas tienen su libro. La verdad que el trabajo que ellas hacen es de unas arañitas, ¿no? Tejen y tejen y tejen, y me da mucha emoción poder mostrarlas, porque en la plaza de Belén se reflejó para que la gente del lugar vean lo que tienen, ¿no? ¿La gente fue y respondió? Ay, fue. No sabés la cantidad de gente que fue, y estuvo Manuela Rasguido, que es una gran diseñadora textil, que tiene premios Conex, premios del Fondo Nacional de las Artes, y ella vive en Santa María, ¿no? Yo la invité a ella y a Enrique, son muy amigos míos, y los invito y ellos fueron. Y estaban ahí, me dicen, Mariel, ¿qué teloneros que tenés? Porque, verdad, había baile, había música, unos teloneros, y era una fiesta del pueblo. Y la idea era eso, proyectarlas a ellas ahí, que las conozca el pueblo, porque muchas veces la gente, y de ahí va a comenzar el viaje, ¿no? Yo ya estoy escribiendo a festivales y todo para que se conozca su historia. Porque en esta historia, decíamos, aprendieron a trabajar juntas, a enfrentar una crisis, a ser mujeres y a empoderarse, como se dice, de este proyecto. Pero también me parece que está la transmisión cultural de estos saberes y quehaceres, que parecía que se estaban extinguiendo y de repente esto le da un impulso nuevo. Totalmente. Justamente en el documental se refleja eso, ¿no? Y habla Rosa de eso, de cuando ellas se empiezan a formar, que te digo que hacen los pastelitos, las empanadas y todo lo demás. Y dice, pero ¿por qué no volvemos a lo que sabemos hacer? Belén es la cuna del poncho. Belén vivió años del tejido. Belén llegaba a enviar sus productos y venderlos, y familias enteras vivían de eso. Las mujeres como sostén y familias viviendo del tejido. Entonces ellos recuperan eso. Y ahora están capacitándose para, bueno, vos viste que es todo moderno, los colores y esto, las tramas y todo lo demás, para insertarse. Y qué bueno sería, por ejemplo, que una Manuela Rasguido, que está ahí en el Valle Calchaquí Santa María, vaya a asesorarlos, ¿no? Que no venga alguien quizás desde Buenos Aires a poder, a querer asesorarlas, donde ella conoce los tintes, los colores y el trabajo tan fino que ella tiene, por ejemplo, ¿no? Y la historia, bueno, sueñan con una escuela. A ellas les ha pasado todo este proceso. Y a vos, en la construcción de esta historia, ¿cómo te ha movilizado? Y yo llegué siendo una Mariel distinta, con un proceso fuerte en mi vida, ¿viste? Cuando decís, te pasan cosas que vos decís, no, basta, no puede ser que esto esté pasando. Cosas muy fuertes, ¿no? Y yo prácticamente fui como sacada de un lugar, de un espacio, de mi provincia, de mi lugar elegido, ¿no? Donde yo sola, digo, me voy a vivir a otro lado, pero estuve como un poco alejada de Catamarca. Y hasta que volví, empecé a venir y a reencontrarme con las historias que siempre conté. Yo no voy a contar la historia de un porteño, porque la verdad que no nace. ¿Se moviliza? Claro, yo me crié, no sé, viéndolo a mi papá pescar, subiendo a la montaña, con mis hijos, yendo a tomar mates a una iglesia, al frente de una iglesia con una plaza. La naturaleza, las montañas, eso es mi vida, mi esencia. Y a mí me movilizó mucho. Llegué con una Mariel más grande, más plantada en la vida, con muchas pieles que me fui sacando, y contenta de poder registrarla. Yo empecé a desempolvar esto en una computadora, era un proyecto que yo tenía antes de entrar en una función pública. Entonces, eran proyectos que yo tenía escrito. Dije, cuando haga mi primer documental para cine, voy a contar la historia de estas mujeres. Siempre el mundo de las mujeres me atrapó el tema de los textiles, ¿no? Yo tengo imágenes muy fuertes de ir a Villaville. Yo vengo recorriendo la provincia desde que mis hijos tenían un año, dos años, y pobrecitos quedaban, o los cargaba a veces con los copleros en Santa María. Ellos iban y veían todo lo demás. O sea, y mis hijos tienen 21 años. O sea, mirá todo el tiempo que pasó. Imágenes muy fuertes de tejedoras en Villaville, en pleno invierno, lavando las lanas en un río. Ellas y sus hijos, ahí, a un costado de un río. Y esas imágenes me quedaron marcadas. O sea, evidentemente yo quería contar estas historias, ¿no? Y la verdad que estoy muy emocionada, muy contenta. No sé qué haré después, más adelante. Bueno, eso te iba a preguntar, porque Arañita no terminó todavía todo el proceso. No, falta más corrección de color, incorporar nuevos temas musicales. Bueno, Daniel Vinderman, que es de aquí, de Catamarca, y está viviendo en Mendoza. Él es el músico. Yo hace años le dije, cuando haga mi primer documental, vos vas a hacer la música. Y bueno, finalmente esto sucedió. Y falta, falta un poco más de corrección de sonido. Y luego hacer una presentación, sí, como la formalidad, ya sea en el Gomón, y que esto empiece a circular. Pero lo comparto, ¿no? Por ahí, en algún lugar, si me dicen tal cosa, en grupos, ¿no? Grupos por ahí, que sé, de mujeres que se están empezando a organizar, que sirva de incentivo para que ellas puedan llegar a hacerlo. Iba, la pregunta iba al hecho también de que, bueno, todavía no terminó, entonces todavía estás trabajando en esto. Pero, no sé, va a ser como una aparición con un vacío después, que va a haber que buscar un proyecto ahí nomás. Totalmente. Tengo ahí algunas cositas dando vuelta. Bueno, ahora ya tengo que sentarme más o menos a escribir. Pero, bueno, va a llevar su tiempo. Pero sí, proyectos como cortitos a medianos plazos tengo, ¿no? Tengo como algunas cositas. Pero como este hijo, porque realmente este documental es un hijo, es haber parido un hijo. Sería mi tercer hijo. Así que, bueno, este hijo que, bueno, que tanto lo soñé y lo, nada, que está ahí, que va a llegar a muchas partes. Y esto de ser realizadora, de sentirte que sos, digamos, la que llevó adelante esto. Y es, es hermoso. A mí me encanta contar historias. Me gusta, me apasiona. Lo hago siempre desde un respeto absoluto. Tengo como muchas historias contadas. Hay, por ejemplo, una de las grandes tejedoras de Catamarca, que es doña Paula Romero, que vive en Ancasti. Doña Paula teje con la seda del collollo. Y, por ejemplo, pude filmarla ella con un fondo de la Nacional de las Artes, una beca, y todavía no la pude mostrar. Eso lo voy a mostrar ahora pronto en Catamarca. Lo voy a mostrar porque son técnicas que se están perdiendo. Por suerte, una amiga mía ganó una beca desde la UNESCO y capacitó a un grupo de mujeres para que todo esto continúe, ¿no? Que no se pierda estas tradiciones. La seda del collollo, una mariposa que deja un, o sea, con un hilo que lo extrae un trabajo. Ustedes, ¿cuántas cosas tiene Catamarca? O sea, es tan linda. Difícil desprenderse, ¿no? No te has podido sacar esas historias. Nunca, nunca. Bueno, vos viste que yo tenía mi programa de televisión, que era supuestamente light, pero siempre mostraba algo de cultura, mostraba de turismo, los paisajes que tiene Catamarca y esa libertad de recorrerlo y todo lo demás. La puna que tiene Catamarca, Fiambalá. Yo siempre tengo lugares así y peleo. Bueno, ¿cuál es mi mejor lugar de Catamarca? Santa María. No, pero Fiambalá. No, pero Antofagasta. Y esta suerte de, en este tiempo que por trabajo pude volver a recorrerla, ay, me hace feliz, feliz totalmente. Vuelvo a las arañitas. ¿Y qué sentís que le has podido, te han dado un montón? ¿Vos les has podido dejar algo a ellas? Sí, 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 sí. Bueno, uno mucho amor, porque las quiero, las adoro. Y esto de poder, que la pueden llegar a visualizar. No tan solo en su Belén, en su Catamarca, en Buenos Aires. O sea, Buenos Aires es un anexo en el mundo, que se las pueda llegar a ver y que sus historias, por ejemplo, los textiles de México. Tengo un gran amigo que ahora estuvo en México y me decía, vos tenés que venir a mostrar el documental acá, los textiles. Me mandaba fotos. Y Bolivia, Perú. O sea, que haya un intercambio. Soñaría con eso, ¿no? Que haya un intercambio de estas mujeres y poder registrarlo sería, uf, lo máximo. Y en esto, ¿cómo se integra este grupo de las arañitas? ¿Hay mujeres de todas las edades? ¿Son más gente grande? Mira, son muy diversas. Doña Rosa, que es la presidenta, hay mujeres de 45, de 40, de 30, hijas de mujeres. Había un varón que murió y justo, mira, en el documental aparece en este año 2008, 2009, que yo registro para Canal A, aparece, así que fue muy emotivo para ellas volver a verlo a uno de los que fue integrantes de la cooperativa. Son 25 mujeres y de las distintas edades y muchas hijas de las mujeres que empezaron con la cooperativa, ¿no? Pero cada una es muy particular, cada una es muy significativa y no la voy a nombrar ahora porque no, cada una... Pero cada una tiene, aparte, sus historias de cómo ha vivido el proceso comunitario a través de esta cooperativa, pero también el proceso personal, familiar. Totalmente, criaron a sus hijos en ese lugar. Yo creo que a mí lo que más me conmueve es que son madres, madres sostén de hogar y yo soy madre sostén de hogar. O sea, hoy en día mis hijos tienen 21 años, ya ellos están con una carrera universitaria, con sus gustos, con sus pasiones, trabajando, viajando con el mundo por delante y viste cuando decís pasa el tiempo y yo los crié sola prácticamente, ¿no? O sea, criarlos sola, entonces creo que eso me identifica mucho con ellas y de ahí es esa empatía y esa unión y ese lazo fuerte, ¿no? El hecho de ser mamá soltera y muchas de ellas son madres solteras, creo que esa también es la unión y esa fusión, ¿no? que hace que ellas se entreguen a que yo pueda relatar esto. Mirá, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? De la vida nos pudimos juntar recién ahora cerquita del Día de la Mujer y en esto hay un mensaje muy fuerte de eso de decir, bueno, vamos para adelante, no hay que aflojarle, se puede, se puede avanzar. Totalmente y yo creo también en el caso, ¿no? De no quedar por ahí como mujer víctima, pobre, esto, pasó esto, aquello, nada, son situaciones de la vida y uno tiene que estar preparado y la verdad que celebro este Día de la Mujer donde las mujeres van consiguiendo más derechos, donde tengo una hija que es de una generación de 21 años y ella defiende y dice las cosas que quiere hacer, donde puede viajar con sus amigas, amigas, amigos, cosas que vos decís antes eran impensables que una mujer hasta que le preguntaban qué sé yo, gente de su generación, ay, tu novio te deja viajar, entonces dices, yo no soy de mi novio, esas cosas como esos cambios que se van produciendo día a día, la verdad que celebro esto y bueno, estas mujeres que un 8 de marzo se empoderaron y defendieron y continuar con todo esto, la verdad que bueno, está bueno eso. ¿Te has puesto plazos para la edición final, la presentación final de Arañita? Sí, me gustaría que a mitad de año ya esté o antes, pero ya tengo que empezar a buscar lugares y estoy viendo algún museo también para que, para que esté también dentro de una programación y que sí, sí, porque también ya estoy escribiendo, como te dije, algunos festivales para que participen o por ahí en otros lugares, también a través de amigos que circule, pero me gustaría, sí, a mitad de año que ya esté en una pantalla en el cine. Bueno, ¿y vos a trabajar en lo que se viene? Totalmente, a trabajar, yo siempre sigo trabajando. Pero que, ¿seguís con historias de Catamarca o vas a seguir con lo del Coyullo? ¿Vas a seguir con...? Sí, yo voy a seguir con eso y a la vez estoy trabajando con otro, con un amigo, Nanchi, estoy laburando ahí en algunas cositas muy de la identidad y todo lo demás, sigo, sigo y contando historias de acá y también un poquito más del norte, que el norte es lo más lindo que tiene la Argentina. Bueno, María, el agradecerte porque entre las arañitas que son fantásticas y la historia personal que va mutando historias de mujeres que pueden, que avanzan, que no las detiene nada, es fantástico y de repente termina sirviendo también de motivación para muchas, ¿no? Totalmente y eso es lo que quería decir yo, este documental que está en los agradecimientos se lo dedico fundamentalmente a mis padres que me enseñaron a vivir, a amar, a esto de la vida, disfrutarla, mi papá sobre todo que era, disfrutaba mucho de la vida y a mis hijos que son mi sostén, mi pilar, no me imagino mi vida si es que ellos no me hubiesen acompañado en todos estos años, así que te agradezco a vos por tenerme en cuenta y bueno, nada, nos volvemos todos a reencontrar. Y decíamos, me parece una linda reflexión antes de sentarnos acá formalmente a charlar que a veces algunas cosas malas pasan para dejarte en este camino también. Totalmente y siempre las cosas pasan por algo, uno en el momento sufre, ay, llora, llora y vos decís después por suerte, gracias. ¿Tú probado con la actuación? Ay, es que me encanta, tengo uno de mis proyectos este año y voy a hacer una obra de teatro, te juro, es una obra de teatro, sí, totalmente. Gracias.